Bien, te has dado cuenta que discutir política ahora es mucho más complejo que hace 5 o 10 años atrás y lo que ocurre es que las soluciones simples han desaparecido las opciones digamos claras, evidentes, son siendo sencillas la gente no las conoce, las ignora por completo y se queda con los discursos de antes pero no hay nada más difícil que hacer política en esta etapa que empezamos a vivir en estos años en Venezuela porque carece de sentido todos los viejos debates la derecha ya no es derecha y la izquierda ya no es izquierda son grupos delincuentes, por ejemplo, en ambas conductas ya incluso la discusión de más Estado o menos Estado se transformó en casi inútil porque no hay nadie más estatista que un chavista pero lo hemos visto ahora habiendo destruido ellos el Estado ahora la defensa del Estado queda en manos de gente como nosotros que quisiéramos ver reconstruido el Estado venezolano y la centralidad de las instituciones del Estado entonces ese debate, por ejemplo, no se evalúa en Venezuela porque la gente se sitúa más bien en el derecho a sobrevivir el tema de la moneda, por ejemplo, se transformó en un tema novedosísimo para mucha gente o sea, no se tiene perfecta noción o sea, no se aterriza que los chavistas acabaron con la moneda por supuesto que la gente lo percibe como un hecho nuevo pero eso es gravísimo haber perdido la moneda nacional es haber perdido la esencia del Estado Nacional y la participación de los ciudadanos en un producto socialmente construido a partir del intercambio de mercancías, de trabajo, de capital, etc. esto se transformó en la peor de la dictadura la dictadura de la escasez y de la ruindad digamos, de los funcionarios que tienen un arbitrio tienen una capacidad de decisión omnipotente pero si tú te pones a ver menos que nunca porque no son capaces de arbitrar nada que no sea la miseria antes hace menos usted está hablando de siglos atrás o décadas yo ahora no sé, 8 o 10 años los benditos inspectores de los ministerios chavistas eran una amenaza para los comerciantes, para los ciudadanos ahora, ¿qué es lo que queda? el que controla la caja clave el que ya las panaderías la dejaron quieta y los mercados los dejaron quietos ya no hay un rigor en el control del Estado las divisas ya pueden obtenerse como la quiera pero ya es el crud que accede a las divisas es muy, muy reducido y sobre todo te dan libertad para obtenerla pero que cuesta muchísimo más que antes obtener una divisa estos son problemas nuevos de una sociedad a la que desordenaron y a la que le acabaron su Estado y ahora todos los temas son de trato distinto ¿y qué es esto de la política para los partidos? son pequeños clubes de privilegiados generalmente con finanzas otorgadas por privilegiados de este sistema delincuente que les da millones para que sostengan la fricción de que ellos son parte del sistema político y que agencian pues intereses de tal o cual grupo económico en definitiva esto es una enorme rochera política sin ningún sin ningún eje que ordene la vida ciudadana ni que ordena la vida de las instituciones porque todas son instituciones nacidas de la anarquía el chavismo es una impresionante anarquía de decisiones porque no hay un suelo institucional que nazca por ejemplo de relaciones económicas pautadas de asalariados patronos corrientes comerciales grupos no no ahora cada quien arma lo que pueda y estafa como pueda y sobre todo se protege con alguna arbitrariedad de que a quien pueda pagarle o a quien pueda sobornar esta situación hace incomprensible para los ciudadanos de Venezuela cómo es que se hace política y por eso entonces las inercias te llevan a creer que Guaidó es la solución que Caprino vuelve que Leopoldito tiene la fórmula ninguno si fueran sinceros dijeran a los cuatro vientos señores este país ya es distinto no tenemos la menor capacidad de hacer nada porque nada puede hacerse con la regla de juego de un grupo delincuente que impone la regla de la delincuencia del más fuerte y del que esté armado para ejecutar digamos la defensa de sus intereses amigos la discusión en Venezuela no es ya la que fue en el pasado aquí por eso se hace importantísimo comprender que esto si no tiene un colapso militar si no tiene un colapso final de este estado delincuente hay muy pocas esperanzas de que los venezolanos puedan vivir en una nación civilizada porque cada vez tendemos más a la barbarie es decir cada quien defendiendo el espacio de su calle o de su casa o de su pequeño poblado con fuerzas armadas propias con bandas propias que tratan de defenderse de la vorágine de las bandas enemigas de los vecinos o del pueblito de al lado o del propio gobierno que vive en permanente estado bélico contra los contra los propios habitantes es complicado saben yo me me reviento la cabeza pensando cómo es que armamos algo que tenga sentido para la gente y bueno y cuando estoy medio pensando el asunto me lanzan otra campaña electoral los vagos y maleantes de todas estas organizaciones a llamar a las banderas de sus opciones personales de las bandas aspirantes a sustituir a los pranatos de las bandas chavistas pretendiendo sustituir las otras bandas chavistas y esto es casi como la morisqueta del antiguo régimen político que ya están en el peor de los mundos de la anarquización de las conductas políticas de la población de la población de las bandas 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 Gracias.